Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer una cosita ¿Vale? ¿Por qué? Voy a ver si esto sale bien Un segundito Y continuamos Hola ¿Qué tal, Estelian? ¿Cómo estás? Estoy haciendo una cosa Porque quiero poner Debajo de la cámara La plataforma Oh, ¿qué tal? No sería malo poner esto Es que no sé Qué formato poner, ¿vale? No sé si simplemente poner un texto ¿Sabes? Justo aquí abajo Que salga y diga Hey, estamos en En tal sitio O poner un Una fotito, ¿sabes? Eh, pues No lo sé A ver No, en caso Claro En caso de haberlo hecho ¿Cuándo? ¿Sabes? O sea Porque me refiero No sé si poner esto Mira Si ve raro Vale Me guardo esta imagen La pongo aquí Ah, pues no No lo tenía Pues 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 me Me dices ¿Qué pongo? Mira Es Poner Esto Aquí Espérate Un segundo Aquí Aquí en chiquito Junto a una barra Y el Y el nombre ¿Sabes? Que sería Poner Esto Habría Que cuadrarlo Sacarle No way No No way Ahora Estos Dos O sea Quedaría Así Debajo De la cámara También podría Integrarlo En la cámara Fuck Así Así está bien Así me agrada No se come juego No se come nada Bueno Sigamos Bueno Sigamos No He tocado literalmente nada Así que en teoría No tiene que Que �anc a No, 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 no. Ahí el chat, las letras. Vale, perfecto. Vale. Hola. Hola. Vale. No, no. No, no. No, no. Estoy en el túnel. Vale. Ahora cuidado con los infectados. Podría haber unos pocos o unas pocas docenas. Ya estoy en la base de los Pazis. Lanzaré una bengala ultravioleta para que veas cómo llegará la estación principal. Hola. Hola. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Ah, sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tener 30 me viene muy bien. Aunque acabemos hecho un golpe. Se lo he hecho. Májese. Y tú, te la pillo más. Eh, para tanto entonces. Adiós. Espera. Muéstranos a dudas de esas cosas que tomo aquí. He dicho que... Qué coño. Vale. Hakon, estoy dentro. Cinco paquetes. Pensadlo. Y vuelvo. Estoy en el andén. Abre el compartimento. Estaré en un segundo. Ya que estoy... Vamos a pillar cositas. Podía pasar. ¿De dónde has salido? Estaba vagando. Por los túneles. Puta gentuza del bazar. Más bien un espía renegado. No tiene aspecto de renegado.